En el extremo sur de Calamuchita, a mitad del camino que une Río de los Sauces con Alpa Corral, se llega a El Cano, un pequeño paraje en el que el paso del tiempo selló en el aire el silencio de quienes tomaron otros rumbos y solo quedaron los recuerdos de una época en la que El Cano contaba con almacén, carnicería, tienda de ropa, estación de servicio, un club y una escuela con más de 100 alumnos, edificio que hoy refleja la soledad de este lugar. El Cano es un paraje que está situado al pie de la Sierra Comechingones, entre las localidades de Alpa Corral y Río de los Sauces. El arroyo que lleva su nombre divide dos departamentos. Hacia el sur, el departamento Río Cuarto, donde se encuentra la escuela, por ejemplo. Hacia el norte, el departamento Calamuchita, donde se encuentra el cementerio y la capilla. No se tiene registro de cuándo surgió El Cano, pero sí se sabe que fue mucho antes que se fundara Elena, Berrotarán, Almafuerte. Hace más de 100 años era una colonia pujante, donde había muchos habitantes, mucho trabajo. Bueno, después, con el paso del tiempo, la gente se fue yendo y volvió a ser lo que fue antes. Hoy es un paraje con muy pocas personas viviendo en el lugar. La escuela no está cerrada. El almacén, que en su momento era el centro de encuentros de chacareros y serranos, ya no existe, está cerrado. La capilla se llama San Antonio porque en este lugar se encontró escondido en un tronco de garrobo una imagen de San Antonio. Por allá, por el año 1750, como no había capillas por el lugar, se decidió construirla en este lugar. En las paredes, que son anchas, se supone que hay gente enterrada, que se usaban como sepulcros. La gente en esa época decidía por testamento, dejaba por escrito, dónde querían ser sepultados. Y hay muchos sepultados en esta iglesia, en esta capilla. Yo nací acá en esta zona, a dos kilómetros hacia el este. Ahí me crié con mis padres hasta los 16 años, que después ellos se fueron a vivir a Alpa Corral y yo me independicé por mi cuenta. Ellos tenían almacén y tienda ahí en el lugar este, a dos kilómetros. Yo, en cambio, puse despacho de bebida y almacén de ramo general. Ahí estuve un par de años. Llegué a tener estación de servicio, cuando había mucha gente. Había muchos habitantes en la zona. En la escuela, este último edificio que tenemos ahora abandonado, nos trasladaron por ahí por el año 56, me parece 55. Estábamos en una escuela rancho. Éramos 155 alumnos con dos turnos. Los mismos maestros, maestro y director y maestre. Y nos daban los sábados de la mañana todos los alumnos juntos. Después se fue despoblando, lamentablemente, porque la gente fue inmigrándose, se fueron yendo, mucha gente murió. Y lamentablemente no hemos quedado más que cuatro habitantes o cinco en el canal. O somos pocos. Los viejos somos tres o cuatro. Dos primos míos, uno está al frente, otro a dos kilómetros y yo. Bueno, el hecho de ser nativa de este lugar me produce mucha nostalgia. Creo que es mi lugar en el mundo. Daría cualquier cosa por vivir acá otra vez. Pero bueno, siempre, siempre me gusta volver. Y bueno, me da mucha tristeza ver, por ejemplo, la escuela que esté en un total abandono. Y bueno, que no quede ya gente viviendo en este lugar, que para mí fue y es muy importante. Hoy, sus pocos habitantes miran nostalgiosos esas calles sin pasos. Pero el Cano está en sus corazones y allí continuarán sus vidas llenas de historias y relatos a la espera de visitas espontáneas que los deseen escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!